Amplio alto en el desierto estoy, revelate a mi Dios En tus palabras vida encontraré Lo que preparaste para mí, quiero ver confirmado Dime cómo amoldarme a tu plan Cuando me llamas tú, por fin puedo ver Quién eres tú y quién soy yo en ti Cuando me atraes hacia ti, libre puedo ver Quién eres tú y quién seré en ti Busco verdadera identidad, a la luz de tu gloria Deseo saber qué ves en mí, Señor Este tiempo que me has dado aquí, ayúdame a seguirte Dame gracia para ser quien vices tú Cuando me llamas tú, por fin puedo ver Quién eres tú y quién soy yo en ti Cuando me atraes hacia ti, libre puedo ver Quién eres tú y quién seré en ti Cuando me atraes hacia ti, libre puedo ver Quién eres tú y quién seré en ti Quién eres tú y quién seré en ti 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 L Galicia Sinceramente eres tú y quién seré en ti Podrán